Detenidos presuntos narcomenovistas con 87 dosis de droga en Durango, son ya 1,772 detenidos en la presente administración y son elementos de la Dirección Estatal de Investigación que logran la detención de quienes responden a los nombres de Juan Manuel Gurrola Galindo, de 43 años de edad, y Lorenzo Rojo Robledo, de 50, ambos con domicilio en esta ciudad capital, vinculados por delitos contra la salud. Fue durante un recorrido de vigilancia que se lleva a cabo la detención por parte de elementos operativos de la DEI, esto por diferentes calles y colones de esta ciudad de Durango, y al transitar por Avenida Jesús García, esquina con calle Nicaragua del funcionamiento de las Américas, se precatan de la presencia en actitud sospechosa de los hoy imputados, y al momento de una revisión corporal se les logra asegurar lo que son 60 envoltores conteniendo polvo blanco y semigranulado con las características del cristal, así como 27 conteniendo lo que es hierba verde y seca con las características de la marihuana, en razón suficiente para hacer todos los apartos de esta Fiscalía y ponerlos a disposición de la autoridad especializada en la materia.